¡Es un mapisodio! ¡Body Whip! ¡Guau! La fila para el baño es demasiado larga. Sí, sí. No es la fila para el baño. Es para la comida. ¡Fila equivocada, amigos! Lo mejor será que regresemos. ¡No, chicos! ¡No, chicos! ¡No, chicos! Es sal de mar con una emulsión de jugo de remolacha. ¡Pero sigue siendo un cupcake! No lo sé. Lo consultaré. ¡Atención, amigos! ¡Tomen su comida y suban a la camioneta! Ya todos están aquí, menos el chef. ¿Sueco? Lo siento, chef. Es mejor que empaquemos. No sabemos si este lugar es de alguien más. ¡Pero qué tal! Es el chef Gordon Ramsay. Y estás en su lugar, forastero. Solo hay un modo de resolverlo. ¡Pelea de comida! ¡Pelea de comida! Gordon Ramsay contra el chef sueco. ¡Comience! 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 ¡Oops! Lo siento. No necesitas esto, ¿verdad? ¡Está caliente! ¡Qué desastre! ¡No lo sé! ¡Ya esto! ¡No puedo usarlo! ¡Use todo mi empeño! ¡No es suficiente! ¡Despedido! ¡Fuera de mi vista! Bueno, solo voy a... ¡Fuera! Parece que bailamos. ¡Atención, chefs! ¡Emplatado final! ¡En cinco! ¿Y mi plato? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Muévete! ¡Dos! ¡Es una locura! ¡Uno! ¡Los jueces! Gordon, lo que más nos gusta de tu guiso es la gran cantidad de insultos que serviste con él. Y tú, como te llames, lo mejor de tu platillo es la decoración de flores en el borde. No la comida. Lo que yo descubrí es que combinando sus dos platillos logré crear una cocina de fusión perfecta. Por desgracia es una fusión en frío. Y ahora está por explotar. ¡Combinación explosiva! ¡Es un empate! ¡Oye, Kermit! ¡Mejor hubiéramos buscado el baño! ¡Perdón! ¡Eso fue divertido! ¿Pero qué es lo que más desean los Muppets? Averígualo en Muppets 2 Los Más Buscados.